Música Como reportero que cubre el acontecer diario del estado de Tamaulipas, pido justicia para esclarecer y dar con los verdaderos culpables del homicidio del compañero Héctor González Antonio. Que su muerte no sea un número más de las estadísticas. Música Exigimos el esclarecimiento de estos hechos, así como también se brinden las garantías de seguridad para quienes hacemos este ejercicio de la libertad de expresión. Basta ya de asesinatos de periodistas en México. El periodismo no puede estar supeditado al miedo a morir. Al gobierno de Tamaulipas le exigimos más que condolencias, resultados y que la muerte del compañero Héctor González no quede impune. Música Porque atacar a uno es atacar a todos. Y mientras no exista justicia, podrá seguir ocurriendo. Le mando un abrazo a la familia de nuestro querido Héctor y en Grupo Imagen a cada uno porque nosotros somos su familia profesional. Pero es desgarrador cuando tienes que contar a los muertos en tu trinchera. Aquí huele la vulnerabilidad y sobre todo duele mucho la impunidad. Música La labor de los periodistas en los estados donde hay violencia se ha complicado en los últimos días. Exigimos justicia para Héctor. Desde Michoacán la exigencia a todas las autoridades para que de una vez por todas garanticen el derecho humano a la información que manda la Constitución General de la República y la libertad de expresión. Hoy pedimos justicia, pero no solamente por él, sino por cada uno de los compañeros periodistas que han sido asesinados en este país. Música Exigirle a las autoridades que se dejen de discursos huecos y que se pongan a trabajar. No podemos permitir una muerte más de periodistas en nuestro país y no podemos permitir una muerte más de mexicanos inocentes. Que no sea el sexto, que se quede sin resolver, que se haga una investigación a fondo y que no quede solamente en un problema familiar. Ya basta. Ejercer el periodismo en México es casi como ponerte una bala en la cabeza. Héctor, que no seas uno más. Héctor, amigo corresponsal de Imagen Televisión de Excelsior TV, que México no lo permita. Que ni un periodista más sea asesinado, que nunca más se cae una voz de un periodista que es la voz del pueblo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.